Bien, nos encontramos ahora en el cuarto de Gaby Romo. Esto es A Puerta Cerrada, ¿eh, eh, eh? Está cerrada, ¿verdad? Con Gaby sabrosa. Gaby Romo, ¿cómo estamos? ¡Muy bien! Muy bien, Gaby. Ahora nos vas a deleitar con otra canción, ¿no es así? Exactamente, no tengo el piano, pero tengo la voz. Perfecto, con eso es más que suficiente. Tengo el coraje, que eso es lo importante. Perfecto, Gaby. Entonces, ella es Gaby Romo y esta canción, ¿qué se llama? Jar of Hearts, de Christina Perri. Perfecto. ¡Suscríbete al canal! 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 And now you want me one more time And who do you think you are Running around leaving scars Collecting for a lot of hearts And tearing love apart You're gonna catch a cold From the ice inside your soul So don't come back for me Who do you think you are Just to feel alright Remember how to put back the light in my eye I wish I had missed the first time that we kissed Cause you broke all your promises And now you're back You don't get to get me back Who do you think you are Running around leaving scars Collecting your heart apart And tearing love apart You're gonna catch a cold From the ice inside your soul So don't come back for me So don't come back for me Don't come back at all And who do you think you are Running around leaving scars Collecting your lot of hearts Tearing love apart You're gonna catch a cold You're gonna catch a cold You're gonna catch a cold From the ice inside your soul Don't come back for me Don't come back at all Who do you think you are Who do you think you are ¿Quién vergas te crees Bravo El aplauso fuerte Eso fue ¿Quién vergas te crees? Who do you think you are ¿Quién vergas te crees? En la voz de Gaby Romo Esto fue A Puerta Cerrada Parte 2 ¡Tómame! Y es Gavita que está de público Juno Junito Junito No, el Juno, Juno Juno Ok Y bueno Como pueden ver Es una persona Que no solo se te antoja Sino también se te antoja Escucharla, ¿no? Bueno Gaby Es momento de despedirnos Bye